Las previsiones, como ya ha dicho don Roberto, son malas, preocupantes y yo creo que hoy en día no hay un economista en España ni en el mundo que no vea el peligro que tiene España de hacer default. Yo creo que esto el presidente del gobierno tendría que hacérselo mirar porque desde luego la salida es muy preocupante. Y a todos los datos que nos ha dado don Roberto me gustaría añadir alguno más para que la gente entienda o ponga en perspectiva lo que significa este dato de paro. Estamos en niveles de paro de hace cuatro años. Hemos perdido cuatro años de país en niveles de paro. Si sumamos los 3.800.000 personas que hay en el paro más los 800.000 de los ERTE nos salen 4.6 en números redondos millones de personas que probablemente acaben desgraciadamente con una mano delante y otra detrás. O sea, estos son datos. El paro juvenil, atención a este dato, en el 45%. Claro, 100.000 empresas perdidas, 740.000 parados más que hace un año. Con todo esto, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno se vaya un solo día con perdón a la playa? Y entiendo que uno pueda tener derecho a vacaciones, ¿no? Pero estos datos, que los conocía perfectamente, o sea, hay que tener, hay que ser, bueno, ya no digo, no quiero faltarle, pero por lo menos hay que ser un poquito serio, ¿no? Y decir, oye, mira, a lo mejor es que no toca. No toca porque se va a morir y se está muriendo mucha gente de hambre por mi gestión, no por la del COVID. Que el COVID es igual para todos los países. La gestión del COVID, como decía antes Almudena, es la que es distinta. Entonces, no seamos los campeones del mundo por la cola. Que haga algo, a ver si hace algo que lo haga bien. Porque la gente, y el hecho es que la gente se va a morir de hambre.